Gracias Chile, hasta siempre. Quiero partir con esto último. Bueno, esto significa que es mi última competencia en Chile, después de 19 años. Me quedé a competir en París 2024, que conseguí la clasificación en el Mundial en julio pasado. Tuve medalla de plata y eso significó tener el cupo. Así que, nada, pues era la mejor, la más linda manera de decir gracias a todo Chile por el apoyo que he mandado todos estos años. Lamentablemente la competencia dijo otra cosa, se me rompió la marra. Y, pucha, todo el sacrificio que hicimos con el equipo, al final no lo pudimos reflejar en la cancha porque no pude lanzar de la manera que lo teníamos planificado, estaba suelta. Pero bueno, así es la vida, pues a veces todo resulta, otras veces no tanto. Y una pena no haberle podido dar una medalla a Chile, pero la alegría de todo el cariño que me entregan. Quería agradecerles por todo, pero bueno, las medallas yo creo que ya en algún minuto no importan. Lo que importa es haberme las jugado completamente y agradecerle al país. Son muchas las sensaciones, por un lado la frustración de la competencia, sí, pero por otro lado toda la alegría y el cariño del público. Y eso es lo más importante. Me he sacado la cresta 19 años para competir por Chile, por dejarlo siempre bien representado donde vaya. Y solo quiero agradecer porque me han dado la oportunidad de representarlos. Eso para mí es lo más lindo. Nada, solamente puedo agradecer a Dori Gildemeister que cuando yo estaba saliendo de una sesión de rehabilitación me invita a hacer deporte y le dije, pero ¿cómo voy a hacer deporte si no puedo correr? Y me dice que existía el tenis adaptado. Y eso me abrió un mundo y agradezco todas las oportunidades que se me han ido dando. A todos quienes han pasado por mi carrera, equipos técnicos de trabajo, auspiciadores, no sé, el IND, el Comité Paralímpico, todos, 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 todos. Sí, pues ahora a ponerse a trabajar fuertemente de mañana, quedan ocho meses más o menos, un poquito más. Y bueno, a tener la revancha de lo que pasó hoy, con la que el equipo responda bien, el equipo de mi amarra y todo eso. Y nada, a disfrutar nomás la competencia, va a ser la última, van a ser 20 años, así que va a ser el más lindo momento. Ya fue aquí el mejor momento para decirle gracias a Chile y ahora enfocarme en París.